Si parece que fue anoche y con él no sué por viento Habrán pasado unos años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Bueno, abriendo el baile, por supuesto la reina popular, Francisca, que la quiere mucho No, la verdad que no, pero mira como es grande, pues yo aquí Seguimos, una cosita de empezar con los pasos de reina, un viejo arroz Seguimos y nos hacemos otra bonita canción que es señor compañero, voy a abusar de ti por favor Porque me gusta mucho como lo hace, porque por un lado, por otro te sonís, porque el ingenio te somos uno Por un lado, por otro, somos primo todos Por lo tanto, me decía la gente, me decía, pues toda persona aquí del ingenio, me decía, ya ha pasado, porque te ha pasado mucho O sea, que tú estás informada, tú estás informada Bueno, yo sé que era muy feliz, ¿no? Muchas gracias a todos ellos, porque no sabía nada O sea, que otros años lo han hecho por sorteo y este año ha sido popular Por mérito propio, por mérito propio Muchas gracias a ustedes, gracias Gracias a ustedes, gracias Gracias, gracias Bueno, nos ha hablado el presidente, con allí le hicimos una entrevista muy bonita Porque el acto de la misa y todo, la verdad que precioso y la profesión que está desembarcó la misa Como nos dijo Rafael Piña, y todo se cumplió tal lo previsto, ¿no? Estaba todo genial, ¿no? Pues sí, un día, un poquito de calor, un poquito de bosón no hacía, pero vamos, en principio todo estupendo La playa, el mar nos acompañó, un pequeño incidente allí de un pequeño shock con la barca Que un poco por eso tuvieron que volver Pero, en fin, el día genial, el ambiente genial, como hoy Yo digo que la primera es la de Marbella, y la primera de San Pedro es la de Ligenio Y aquí está la gente, porque a la gente de San Pedro le gusta las ferias Y aquí los veis disfrutando de... Porque dicen Verbena, a mí me gusta llamar en la Feria de Ligenio Entonces, además conoces a todo el mundo de aquí, porque cada año, año, cada año, ha aceptado Entonces, yo, me gusta mucho por preguntarte, porque es verdad que me digo mucho tarde Ya se ha elegido la Reina, la dama, la Reina Popular bien con baile Y todo lo que está muy bonito, no se ha podido hacer arriba, porque estaba... La orquesta ocupa casi todo el espacio Lo hemos hecho abajo, pero las ferias se han portado muy bien, además Todas son guapísimas, simpatiquísimas Y ha sido un acto bueno, pues emotivo, como son los actos de la elección de la Reina O sea, del mister, que el tío es también otro pedazo de artista Lo hemos hecho ahora, que no está absolutamente... Lo hemos reído con él, por el arte, con que hacen las cosas Lo hemos pasado un ratito agradable con él ¡Sí, qué pasa! A ustedes, Elena Hablamos con la presidenta de esta asociación, que lleva ya muchos años Allí hablábamos con ella, pero hoy con motivo de la lesión de Reina Jirama Y la coronación hoy ¿Cómo es la coronación? Bueno, todo el mundo muy contento, las niñas... Bueno, la Reina Popular, que está... Las niñas están, que no caben, sí Está muy contenta Además, este año, no ha sido por sorteo, ¿no? Este año ha sido por mes Sí, es un sorteo que hacemos dentro de los socios De la asociación, bueno, de los socios de cierta edad, claro está Como presidenta, ¿cómo te quedas esas caritas de sorpresa, de alegría? ¿Cómo se percibe? Todo disfruto mucho con las niñas Porque, aparte que me gustan mucho los niños Pues con ellas, conmigo tienen un feeling Y bueno, lo paso, yo creo que es mejor que ellas Todo día queda mañana y pasado para seguir disfrutando en las ferias Sí, todavía nos queda mañana los juegos Y el domingo la comida de los mayores, de nuestros mayores Perfecto, pues nada, enhorabuena por todos Gracias a vosotros Hablamos con el consejar de fiestas Quiero hablar, ¿cómo ha visto esta elección de reinas y damas en la coronación hoy? Sí, pues tras la inauguración de ayer con la procesión de la Virgen del Carmen Pues hoy hemos tenido la coronación de la Reina, las damas y mi simpatía Y la verdad es que muy bien, porque como siempre el Ingenio responde bastante bien Bueno, no solo el Ingenio, yo creo que San Pedro entero responde muy bien a la Feria del Ingenio, a la Verbena Porque como decía Rafa, nos gusta llamarlo Feria también, porque lo sentimos como una Feria Pero la verdad es que muy contento por la participación que tiene Y vamos, yo creo que veo a la gente contenta participando Y muy satisfecho por el trabajo hecho, tanto por la asociación de vecinos como por la delegación de fiestas Yo creo que el Ingenio se puede llamar Feria, estupendamente, porque hay un montón de cacharritos, de tómpola y de todo Te da que millar, Pablo Exacto, como dice, no tiene nada que estudiarle a otras ferias de la zona Y además que hay un montón de atracciones para los niños, hay una variedad para todas las edades Y la verdad es que está todo lleno, por la que falta darse una vuelta por la calle Que está todo lleno y la gente con ganas de feria Y con ganas de batirse un poquito de los problemas del día a día Que también es bueno, de vez en cuando, un poco de diversión, un poco de ocio Y en la Feria del Ingenio, pues la verdad es que lo pueden encontrar Y además a una temperatura agradable, que en la zona en la que estamos es lo que apetece Estar en la calle y disfrutar del verano Gracias No se jode nadie, por lo que usan con esto Aquí está Ahí está Un, macho Un, macho Un, macho Un, macho Un, macho Mira Asia Peña Aide 은 Con el río 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 Ya te vemos sudando Vaya, estamos Como buen andaluz Como buen andaluz Y los buenos productos de la tierra Bueno que esta triunfando el queso El queso, el jamón, el lomo Vamos, estamos echando de todo Bueno, he visto que hayas preparado una buena jarra Para la cerveza Vaya, vaya, dije que si Se va muy bien, además ya te he repetido ya Que este es un público fabuloso y muy bueno Tenemos el mejor público de la costa Que siga la fiesta, no? Que siga la fiesta, que siga Cuba Por lo menos Muchas gracias Sal a tu balcón, que mi corazón Con el tuyo sueña Sal a tu balcón, sal a tu balcón Que te canto yo Mujer madrileña Oye Mujer madrileña Mujer madrileña Mujer madrileña Mujer madrileña Y el pinto estudia los astros y dice sin vergonzón Que para ver las estrellas vendí al ingenio que es lo mejor Sal a tu barco que quiero mirar tu bello semblante Sal a tu barco para depasarlo en tu vientre Sal a tu barco que mi corazón con el tuyo sube mía Sal a tu barco, sal a tu barco que te canto Dios Mujer, vamos a ver Bueno, 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 seguimos, seguimos Sal a tu barco, sal a tu barco que no lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me miras atrás de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer Aunque te olvide Eso, eso, eso